NEVER, 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 NEVER Vayan a pedir a su tío, a su abuela, a su abuelito, a su padrino, no sé, las 30, 40 lucas Para que ya compren, pues, y con qué sorpresas nos vendrá este año lo que es DotaOS Y espero que sea buena, literalmente espero que sea buena Y nada chicos, si no están suscritos al canal, suscríbanse, siguen la campanita y comenten, pues, ¿no? En qué se podemos mejorar y todo, soy nuevo en el canal y no tengo mucha experiencia en esto Pero me gustaría crecer así con toda la gente, todo bacán Y soltar nuestro GAP GAP